¿Cuál es el pronóstico del tiempo de ahora actual? Hoy, 19 de marzo del 2021, tenemos un cielo parcialmente nublado, que no era el que teníamos cuando llegamos, como decía Andrés, con una temperatura actual de 16 grados centígrados, temperaturas máximas de 18 grados centígrados y temperaturas mínimas de 10 grados centígrados. Pero vamos a dar un repaso por las diferentes localidades para ver el tiempo que hará esta tarde en las diferentes localidades. Suba 16 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, igual en Chapinero y la Candelaria, 16 grados centígrados. Seguimos con Usmer, donde esta tarde lloverá, y Bosa con 16 grados centígrados. Todas ellas con un cielo parcialmente nublado.